hola yo soy roberto de sinusoidal y lo que quiero contarles ahora es que salió mi nueva producción que es este el nuevo disco después de un tiempito que no hacía algo nuevo que se llama club de hombres abandonados por una mujer es un disco que bueno para mí es muy importante porque llevó todo un tiempo hacerlo componerlo tocarlo este disco va a estar distribuido por el sello epsamusic que bueno eso va a hacer que pueda llegar a las disquerías y que la gente pueda tener la opción de tenerlo de comprarlo de movidas se están haciendo mil unidades mil copias y espero que se agoten rápido bueno adentro tiene un book en el cual está toda la data toda la información hay muchas fotos si es un disco muy muy este armadito el arte está hecho por claudio carrizo que es bueno el diseñador que me acompaña siempre si una biblia no sé si quiere salir una cámara pero está por acá cerca y el disco empieza a tomar ahora vida propia o sea era todo un tiempo todo un proceso toda una energía una expectativa que había como para poder terminarlo acá están las chicas que son este las dos modelos también que salieron en la tapa y están en los vídeos de los discos anabella y carla y bueno más allá de que se compuso de que se hizo el disco esto empieza a tomar una vida propia empieza a tomar digamos un sonido para que de alguna manera sea un buen puntapié para hacer muchos discos más o para editar todos los discos anteriores en esta forma que es una forma muy muy legal y escúchenlo que lo quiera tener está al alcance y club de hombres abandonados por una mujer es un disco porque quieren convertir a la cara del che Guevara en una estampita o en un logotipo en una estampita o en un logotipo basta de hacer remeras con distintas miradas que su rostro y lucirlas en estas fallan revolución e inmortalidad es otra cosa revolución e inmortalidad es libertad a las mentes de verdad revolución e inmortalidad es una ciudad de la calle de verdad de verdad de verdad de verdad No tuviste piedad, pero por suerte vos me desgarraste a mí Vos no hubieras resistido, mi corazón desvanecido Te tengo para mí Te tengo, te tengo para mí 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 Te tengo para mí